La Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió una recomendación a la Secretaría de Salud Jalisco, luego de que al Hospital General de Occidente hubo una negligencia en la transfusión de un paciente, a la que se le puso un tipo de sangre diferente a la suya. Y se equivocó de expediente al realizar por escrito la indicación. La paciente a la que le fue aplicado tenía otro tipo de sangre. La enfermera a cargo de la atención de las pacientes, María Dolores Ayala Ramírez, en su informe manifestó que con el diagnóstico que presentaba la agraviada es común la aplicación de plasma para tratamiento. La recomendación incluye ampliar el presupuesto para el Hospital General para atender médicos en todos los turnos, aún en los fines de semana y días festivos. ¡Gracias!